Breves estatales Los cuerpos de cuatro integrantes de una familia fueron hallados anoche en una cisterna donde había almacenados varios tambos de gasolina en el municipio de Tlacotepec de Benito, Puebla. Mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, recuperó y reubicó a un ejemplar de cocodrilo de pantano que fue encontrado en un domicilio particular en Villahermosa, Tabasco. Sin complicaciones de ningún tipo, 72 bebés nacieron durante el 1 de enero, 39 casos de los cuales fueron atendidos por parto normal y 33 de ellos mediante cesárea reportaron los servicios de salud de Oaxaca. Y finalmente el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, confirmó que los despidos de personal en el sector salud continuarán debido a la grave crisis financiera que enfrenta el Estado. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.